Los fabricantes de móviles están cagados de miedo Apple está escondido en su madriguera, no quiere salir Sony está cagado prácticamente Samsung está temblando Viene la reina, regresa la reina Regresa Nokia Muy buenas chavales, bienvenidos a InfoES Sí señor, regresa Nokia con su nuevo terminal con Android En el Mobile World Congress será la presentación Este final es de febrero, principios de marzo del 2017 Regresa la reina, la reina de todas las marcas Antes de que estuviera Apple, antes de que estuviera Samsung Ya estaba Nokia fabricando terminales Y ya se prácticamente sabe que es todas las características del nuevo Nokia Que será el D1C Un nombre un poquito extraño, pero bueno, es los nombres que tiene Nokia Y la verdad es que estoy deseando que llegue este terminal Porque no va a ser un terminal como se decía Con una alta gama Snapdragon no sé cuánto Con tanto gigabyte ahora no, porque Nokia no necesita tanto Ya hemos visto todos los teléfonos con Windows Phone Que tenían Nokia que iban súper fluidos Y ahora los nuevos teléfonos con Windows Phone O con Windows 10 Que trabaja Microsoft Van bien, pero no van todo lo fluido que iban con Nokia Porque Nokia, la verdad es que Puede hacer que el hardware Simplemente bien con el software De hecho ellos tienen su propio launcher Que es el Z-Launcher Y es un launcher muy minimalista Y que va súper bien en cualquier teléfono Tú tienes un teléfono Android y el teléfono Como que te va un poquito lento con el sistema que tiene Le pones Z-Launcher y prácticamente te va fluido Porque es muy minimalista Vamos a contar las características de este nuevo Nokia D1C Que es el nombre supuestamente que va a tener para el Mobile World Congress Bueno, en tamaño tendrá 5 pulgadas de pantalla Resolución Full HD 1920 x 1080 píxeles Contará con un procesador Snapdragon 430 De 8 núcleos a 1,5 GHz La verdad es que No es el tope tope el más potente Pero va a ir implementado con 3 GB de RAM Que eso hará que irá mucho más fluido Porque tiene más para multitarea Y también no irá tan cargado el proceso Aparte, como os he dicho Nokia va a intentar implementar bastante hardware con el software Para que vaya bastante fluido En el almacenamiento contará con 32 GB de almacenamiento Aunque se podrá expandir mediante tarjetas microSD Hasta por lo menos 128 GB como mínimo Las cámaras son cámaras de 13 megapíxeles Y de 8 megapíxeles no sabemos todavía si va a contar Con Leica para hacer la lente O va a contar con un sensor de Sony Pero son los megapíxeles que van a rondar 13 para la trasera y 8 para la delantera Para hacer todos los servicios Sistema operativo Android Sí, habéis escuchado bien Android Nokia va a empezar a trabajar con Android Va a trabajar con la última versión La versión Nougat 7.0 Que cuando llegue el móvil No sé si estarámos como 7.1 o 7.2 Pero sabemos que de momento Tenemos la última versión de Android Que será Android Nougat Según hemos podido ver en las imágenes Que se han filtrado de Nokia Vemos que es un terminal que es de aluminio Totalmente de aluminio Muy parecido a lo que son Este sistema que ha estado Son como los iPhone Que son muy parecidos Que son todos los terminales La parte trasera será Por lo que podemos ver O bien cristal o bien aluminio Aunque por la fotografía Parece más bien cristal Parte lateral derecha Botón de subir, baja el volumen Y botón de power Parte lateral izquierda Las dos ranuras Una para tarjetas microSD Y otra para tarjeta SIM Parte superior Donde tendremos el jack de 3.5 Y la parte inferior Vemos que tenemos un puerto USB tipo C y el altavoz En la parte trasera No se acaba de distinguir Bastante bien Hay como una cámara y un flash Aunque yo creo que ese flash Realmente será un sensor De huella de astirar Es porque no creo Que Nokia saque un teléfono A día de hoy Sin huella de astirar Aunque sí que saldrá Pues las típicas cosas Que ya sacaba Nokia Como carga rápida Como carga inalámbrica Y cosas que van a estar Bastante bien Yo estoy deseando Que salga el teléfono Que salga el terminal Y hablar con Nokia Para poder disponer De un teléfono Aquí físicamente Para poder hacer la review Ya de primera mano Aunque en el Moebo Congress Sí que daremos Unas primeras impresiones Incluso a lo mejor Me estoy un día completo Probando el terminal Porque tengo muchísimas ganas De probar el terminal Este específicamente Y puede que me esté A lo mejor un día entero Allí solo en el stand de Nokia Probando el móvil Dejaré cualquier review Aparte Para estar con ese móvil Porque es un móvil Que realmente a mí Tengo ganas de probarlo Esto ha sido Los rumores O las primeras Sintraciones Que se ha sacado Del nuevo Nokia D1C Que es un nombre un poquito extraño Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Denlo en me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego